Y nos trasladamos a la ciudad de Mar del Plata porque la Fragata Libertad llegó a la feliz. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el acto por el regreso de la Fragata Libertad después de nueve meses fuera del país. Una multitud presentó y presenció la emotiva ceremonia donde había familiares, había amigos que recibieron a todos los tripulantes. El buque escuela partió el 1 de febrero para su viaje de instrucción por los mares de Latinoamérica y durante nueve meses recorrió los puertos de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.